Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Diosdado Cabello se defiende ante cargos impuestos por Estados Unidos. Luego de que el gobierno de Estados Unidos ofreció en la mañana de este jueves 10 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, el líder chavista se defendió. Además, también ofrecieron 15 millones de dólares por el mandatario Nicolás Maduro. Yo me siento muy tranquilo, con alta moral para el combate. Hablé hace poco con el presidente y su actitud es la misma. Esas son las acciones desesperadas del arrogante imperialismo cuando está siendo derrotado. Lo cierto es que no pueden con nosotros, aseguró Cabello, también segundo presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Petroleo de Venezuela. Por otra parte, respondió que ellos perdieron hace tiempo la capacidad de sentir miedo para las amenazas, las agresiones. Esto lo saca el imperialismo para que los que están pidiendo hoy en el mundo que cesen las sanciones y el bloqueo en Venezuela, se callen la boca. No escucharán a Bachelet decir más nada. La Unión Europea se va a meter la lengua en el cul y no volverán a hablar. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.